Es un genuino placer recibirles en este ciclo de programas universitas, que es precisamente un ciclo de reflexión académica, hoy con la grata compañía de don Albino Vargas Barrantes en su calidad de Secretario General de la ANER. Vamos a tener una conversación espléndida, amplia, en la que estaremos tocando temas de interés nacional, llevados adelante como una prueba del compromiso de la universidad pública con la creación, el fortalecimiento de la conciencia crítica, sobre todo de cara a temas de tanta importancia, como lo es por ejemplo el panorama político nacional en frentes tan interesantes, tan urgentes de análisis, como lo es el tema del empleo público, la reactivación económica, la democratización del acceso a las oportunidades, la lucha contra la corrupción, entre otros. Durante los siguientes minutos entonces estaremos con esta gratísima compañía de don Albino, escuchando sus disertaciones preguntas acerca del presente y futuro del país en estos temas centrales para el desarrollo y el progreso integral de Costa Rica. Sin más preámbulo, quedamos con Albino Vargas atentos a sus palabras. Muchísimas gracias a la Universidad Técnica Nacional, a la Universidad Pública Costarricense por esta extraordinaria oportunidad de comentarles acerca de la situación sociopolítica y económica nacional del momento desde una perspectiva obrero-sindical y social que es la que nosotros defendemos defendemos en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, en una circunstancia yo diría de las más cruciales, de las más trascendentales, de las más relevantes de los últimos tiempos. Me atrevería a decir que desde que fundóse lo que se llama la Segunda República con la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, pues ha habido episodios críticos, tormentosos en estos 70 y resto de años de esta vida república en la costarricense, pero que ahora que estamos en la Costa Rica del Bicentenario, los 200 años de la independencia política con respecto a España los y las costarricenses nos enfrentamos a desafíos mayúsculos, desafíos que yo me atrevo a decir tal vez no estaban en la agenda nacional hace tan solo 5 años. Me parece que la Costa Rica del Bicentenario, la que está en estos momentos, está caracterizada por una gran desigualdad, está caracterizada por una exclusión social y económica que tiende a ascender y está caracterizada por una gran desmoralización ciudadana con respecto a sus gobernantes y a los partidos políticos de donde proceden estos gobernantes a partir de una gran sensación de orfandad política, una gran sensación de orfandad de propuesta país, una gran orfandad de ilusión, digamos, de ilusión con la política y con los políticos. Me parece a mí que este escenario complejo lo agudiza la llegada de la pandemia, como que la pandemia nos restriega en la cara, cuán desigual se había vuelto a la sociedad costarricense. La pandemia como que nos pellizca y nos despierta abruptamente y nos encontramos en ese despertar brusco como una Costa Rica distinta, diferente, aunque ahí estaban ya los indicadores y los datos y las cifras económicas, como que la pandemia nos dice que efectivamente teníamos como un montón de problemas escondidos debajo de la alfombra, ¿verdad? Y teníamos la puerta abierta de la casa donde solo se veía la sala con las cosas bonitas, pero ya adentro de la casa empezamos a ver todas las cosas turbias, oscuras, no bien acomodadas que teníamos en nuestra casa de habitación llamada Costa Rica. Y es que efectivamente, desde una perspectiva del sector público, encontramos una gran tensión, tensión social, una gran crispación de la sociedad, a raíz de lo que en ANEP llamamos la más grande campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra grupos sociales algunos. Me cuentan a mí personas que están muy versadas en la historia nacional y gente de mucha edad. Nos cuenta que luego de los sucesos del 48, la guerra civil, los triunfadores, la hegemonía triunfante, desató una campaña contra el bando perdedor. El bando perdedor de la guerra civil del 48, constituido por militantes calderonistas, militantes comunistas sobre todo, y se desarrolló una campaña de algo así como no le compre, no le venda, no le hable. Se desarrolló una campaña muy fuerte contra los perdedores de la guerra civil y se les hostigó, se les excluyó, se les señaló, se les estigmatizó con un dedo acusador. Pues fíjense ustedes, televidentes, que nos hacen el honor de estos valiosísimos minutos, que en esta campaña perversa, desarrollada en los últimos años contra el empleo público, nosotros conocimos casos de, por ejemplo, trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, que le pedían a los sindicatos que si el ICE no podía cambiar el color amarillo de su uniforme del trabajo. Porque fue tan la campaña mediática que se desarrolló en contra del empleo público y de los salarios de los empleados públicos, que en algunos momentos eso se transformó en odio social. Odio social alimentado desde matrices mediáticas dominantes contra el empleo público. Y ni qué decir de trabajadores de la refinadora costarricense de petróleo, Recope, que también llegaron a sentir lo mismo. No queremos salir a la calle con el uniforme de Recope. Fueron momentos, digamos, donde esas campañas de los salarios, de las convenciones colectivas, de las anualidades, de todo eso que salió del empleo público, germinó en segmentos de la población que llegaron a organizarse para efectivamente emprenderla contra empleados públicos y contra empleadas públicas. Porque alimentados por el periodismo de odio, se llegó a concebir que en el empleo público todo el mundo tenía convenciones colectivas de trabajo. Todos los que trabajaban en el sector público ganaban el doble o más de lo que ganaban en el sector privado. Y que quienes estaban trabajando en el sector público eran casi que delincuentes, casi que criminales, casi que individuos y personas que había que señalarlas con el dedo, excluirlas de la sociedad, meterlas en un gueto porque eran las culpables del desastre de las finanzas públicas, porque eran culpables del déficit fiscal y que había que hacer tierra arrasada con los servidores públicos. Se cometieron graves injusticias, se cometieron tropelías inenarrables. Emprendimos en ANEP una cruzada muy fuerte, muy grande para demostrar que aún con ciertos excesos en el sector público, excesos ubicados en segmentos del empleo público económico, básicamente para puntualizar, pero que no eran la generalidad, no eran la abrumadora mayoría del empleo público, logramos demostrar que el déficit fiscal no se debía a los salarios del empleo público. Ni aún en los casos más escandalosos, qué sé yo, los salarios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o los salarios de ciertos niveles, algunos niveles académicos de las mismas universidades públicas, que no son la generalidad, por supuesto, o salarios de cierto empleo público en alta gerencia médica. Logramos demostrar que ningún salario, que el empleo público no tenía responsabilidad directa en el déficit fiscal. Y al día de hoy, en que tengo el honor de estar hablando en este programa, al día de hoy, ninguno, incluso de esos sectores mediáticos tan envenenados contra el empleo público, que yo llegué a calificar periodismo de odio, ni aún en esos segmentos de periodismo de odio. Hoy se aceptan, se dice más, porque ya no tienen base, que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos. El déficit estaba en otro lado. Sigue estando en otro lado. Sigue estando en otro lado porque los operadores políticos de los partidos en el gobierno y en la pseudo oposición saben que el déficit fiscal está, por ejemplo, en los ocho puntos de Producto Interno Bruto que anualmente se pierden, entre comillas se pierden, por todas las formas de evasión fiscal, por todas las formas de elusión fiscal, con rompaje legal o sin rompaje legal que el Estado no está en capacidad objetiva y subjetiva de atacar eso. Está ese déficit fiscal en seis puntos de Producto Interno Bruto, en exenciones y en exoneraciones muchas dispendiosas que disfruta el gran empresariado de este país. ¿Somen ustedes? ¿Somen ustedes? Ocho puntos de evasión y ilusión fiscales y seis puntos de exenciones y exoneraciones. Usted tiene ahí catorce puntos de Producto Interno Bruto donde trabajar para ordenar las finanzas públicas, todas las finanzas públicas, no las del empleo público que, repito, maliciosamente, perversamente, perfidamente, fueron utilizadas para criminalizar el empleo público y preparar el terreno ideológico para leyes como la que ahorita se está discutiendo, ley marco de empleo público, que no tienen ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Miren ustedes, llegamos a esta situación de que esos catorce puntos a lo largo de los últimos gobiernos fueron sustituidos con endeudamiento público. Deuda, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, porque el Estado Central, como no fue capaz, por muchas razones, de no recuperar esos catorce puntos de PIB, o parte de esos catorce puntos de PIB, entonces pedía prestado y pedía prestado y pedía prestado. Y llegamos a un nivel de endeudamiento tan espantoso, que es el que nos tiene ahorita en esta crisis fiscal, con un pago de intereses, intereses de esa deuda pública, señoras y señores, que estamos en 230 millones de colones, por hora, cada 60 minutos, 230 millones de colones, cada 60 minutos pagando esos intereses de la deuda pública. Y usted no ve a esos medios de comunicación hablando de eso. No ve. ¿Por qué? Porque también, aparte de que esos grandes grupos económicos macroempresariales de alto corporativismo se han beneficiado con los ocho puntos de evasión en todas sus formas, con los seis puntos de exenciones y exoneraciones en todas sus formas, son también esos grupos económicos financieros. que ganan con las operaciones bursátiles de colocación de bonos de la deuda interna que el gobierno ocupa colocar para seguir funcionando. Es un círculo vicioso, un círculo perverso, un círculo que no merece temática mediática gigante, ¿verdad?, que no merece agenda mediática principal, como sospechosamente se han preguntado ustedes, que nadie habla, nadie se escandaliza, estos medios no se escandalizan, porque el señor presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica gana casi 11 millones de colones mensuales, ¿verdad?, o como uno de esos señores de esos grandes medios de comunicación, presentador de noticias, se gana más de 12 millones de colones mensuales, digo yo, en su labor que incluye sembrar odio en la sociedad. No hay reactivación económica, como nos surge, que podría haberla, si se hace un reordenamiento de las finanzas públicas, que incluya, porque lo que hemos peleado nosotros, lo que hemos peleado, no es que no se resuelvan las inequidades salariales en el sector público, eso no es cierto, no es que se corrigan algunas cosas que estuvieron malas en algunos sistemas de valoración salarial. Lo que nosotros hemos peleado, como organización que ha estudiado mucho en la realidad nacional, que hemos buscado asesorías calificadas, que nos hemos preocupado por leer y estudiar, por escuchar a los que saben, es que este país debería tener un gran pacto social. Los costarricenses del Bicentenario, las personas responsables de los partidos políticos, las personas responsables de los liderazgos empresariales de todo tipo, las personas responsables en los sindicatos, en las cooperativas, en el solidarismo, en fin, en las fuerzas organizadas de la sociedad, con el apoyo de la academia, por ejemplo, con el apoyo de la academia, deberíamos tener un pacto social y poner en mesa, sí, salarios del empleo público, poner en mesa exenciones, poner en mesa exoneraciones, poner en mesa evasión, poner en mesa ilusión fiscal, poner en mesa sistema tributario, poner en mesa los principios fundamentales de reactivación económica, poner en mesa la agenda 2030 de las Naciones Unidas, para producir las desigualdades, y poner en mesa toda esa serie de estudios, de informes, de diagnósticos que se han hecho en este país, por lo menos en la última década, que nos han venido señalando con el dedo, Costa Rica va mal, Costa Rica va mal, Costa Rica va mal. Y hemos desoído todas esas oportunidades, precisamente porque hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo, o porque un grupo muy privilegiado de acceso a matrices mediáticas dominantes o a cúpulas políticas dominantes, han agarrado la sartén por el mango y solo han posicionado una visión de los problemas nacionales en la sociedad, dejando otra visión de la sociedad excluida, excluida, escondida, relegada, sin consideración. A nosotros nos parece, y es muy importante que esta oportunidad de oro lo registre, nosotros en la ANEP, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, no somos enemigos de la empresa privada. Nosotros no somos enemigos de la empresa privada, de hecho estamos promoviendo sindicalismo en el sector privado para precisamente haya diálogo social y haya buen clima laboral patrullado. Pero hay que entender que la Costa Rica del Bicentenario, la Costa Rica del Bicentenario, nos tomó desarmados. Una informalidad cercana al 50 por ciento, 46, 50 por ciento. Un desempleo que solo en jóvenes estaba en el 39 por ciento antes de la llegada de la pandemia. Una clase trabajadora asalariada pero altísimamente endendada, altísimamente endendada. Un sistema tributario corrupto por tres razones. Primero por ser excesivamente regresivo. Pagan más proporcionalmente hablando los que ganan menos. Segundo por un sistema tributario cuya administración es casi cómplice de ese desastre defraudador. Y tercero, un sistema tributario que se niega a modernizarse para que pase a pagar bien el que debe pagar bien porque gana bien y el que no gana bien pague proporcionalmente a la plata que recibe. ¿Verdad? Entonces, entonces tenemos ciudadanos y ciudadanas del Bicentenario, entonces tenemos que el Estado está siendo sostenido básicamente por los más golpeados. El Estado está siendo sostenido por la más asalariada del sector público y el sector privado que paga el impuesto, el valor agregado, el más injusto de todos, porque es el que se paga en la caja registradora sin que la cajera discrimine la capacidad de ingreso de la persona que llega a la caja. Y porque los asalariados que pagan renta, casi todos del sector público, no pueden escapar porque la renta salarial se rebaja de planilla. Entonces, ahí está una gran parte de lo que recauda el Estado, de las capas asalariadas todavía. ¿Verdad? Y también el Estado recauda una parte de la gente que está en la informalidad o en salario precario que, por ejemplo, no puede escapar del impuesto al valor agregado. ¿Verdad? Y tiene que forzosamente honrarlo, pagarlo. Entonces, esas dos partes, la parte del sector público, la parte informal, la parte desempleada y además en esa parte están las micro, pequeñas y medianas empresas, que es el 90% del parque productivo nacional, es la que sostiene, la que sostiene el Estado. Y como el Estado no puede ser sostenido porque esa gente que sostiene no da la suficiente cantidad de ingresos, el Estado se sigue endeudando. Y la parte que vive bien, la parte que no contribuye, la parte que está sin problemas económicos, es la parte donde están los de las exenciones, los de las exoneraciones, los evasores y los elusores de todo tipo, con ropaje legal y sin él. Y da la casualidad que en ese segmento de los elusores, de los evasores, en ese segmento donde están las exenciones y las exoneraciones, están las corporaciones de negocios de las noticias, están las corporaciones, las grandes corporaciones mediáticas, de donde ha salido la campaña de odio, de periodismo de odio contra uno de los sectores que sostiene el Estado, el empleo público, con su renta salarial, con su impuesto al valor agregado, con su impuesto a los bienes inmuebles, una parte del sector público tiene pequeños negocios o tiene casitas o tiene propiedades, ¿verdad? Precisamente para ponerla como la mala en la película, ¿verdad? Y entonces llegar a un nivel tal, un nivel tal que el endeudamiento país, que la gente no pueda seguir pagando impuestos, no salgan con la fórmula mágica de que ahora sí hay que vender activos, hay que vender empresas públicas, ¿y cuáles? Las más rentables, al 31 de octubre, ciudadanos, al 31 de octubre, la Contraloría General de la República emitió un informe, un informe, y decía que las empresas públicas rentables, propiedades de los costarricenses, tenían 7 mil millones de dólares, de superávit, dólares, divididos, superávit libre y superávit específico, por los 7 mil millones de dólares al fin y al cabo. Sin hablar de la reserva monetaria del Banco Central, que superaba los 8 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares y 7 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares, y nos ponen a pelear como sociedad por un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 1.750 millones de dólares. Eso es perverso, perversamente ideológico, porque no se quiere ni cambiar el sistema tributario para por lo menos hacerlo un poquito más progresivo. No se quiere implementar las medidas recomendadas en el informe legislativo de los papeles de Panamá, que nos ayudarían a mejorar un poquito, controlar un poquito la evasión y la evasión fiscales. No se quiere discutir nada que tenga que ver con exenciones y exoneraciones, exigiendo 440 leyes, que son ese 6% del PIB anual en exenciones y en exoneraciones. Ah, pero sí se quiere discutir, ¿verdad? Si se quiere imponer, ¿verdad? Salarios a la baja en el empleo público, flexibilización del empleo público, facilitar los despidos, impulsar más fuertemente la tercerización de servicios, para luego pasar al escenario principal venta de activos. ¿Cuál es venta de activos? Esos apetecibles 7 mil millones de dólares, que en rentas puede ser más, dejan las empresas públicas. Entonces, estamos nosotros opuestos radicalmente al convenio como el Fondo Monetario Internacional, alternativas hay en este amplio abanico. La reactivación económica perfectamente es factible, es factible que la política pública agarre de la mano a cientos y cientos y cientos de micro, de pequeñas y medianas empresas y le diga, aquí tienen capital de trabajo, aquí tienen capital de trabajo, no se lo vamos a regalar, pero se los vamos a dar para que usted lo vaya devolviendo según usted se inserte en el mercado productivo. Aquí tenemos suficiente dinero para que las micro, las pequeñas empresas estén en la seguridad social dentro de la caja, con el apoyo de la política pública, mientras se hacen sostenibles, porque hay cientos de micro y pequeñas empresas que sabemos, antes de la pandemia, se debatían entre las responsabilidades de seguridad social, los impuestos municipales, otras cargas tributarias y los salarios de los cinco, de los diez, de los quince, de los veinte empleos. ¿Cómo podría vivir un micro empresario así o un mediano empresario así, con un sistema de cargas tributarias tan insostenible, tan injusto? Bueno, eso es a grosso modo lo que hacemos en ANEP desde el punto de vista de la visión país que tenemos en la organización, aparte de lo que nosotros hacemos cotidianamente que es la defensa de los derechos laborales, económicos y sociales, de las personas trabajadoras asalariadas, utilizando lo que nos da nuestra legislación en el código de trabajo, en la jurisprudencia laboral, en los fallos constitucionales y esa gran cantidad de ámbito de trabajo que es el derecho internacional. Tanto el derecho internacional producto de la organización internacional del trabajo, de la cual somos Estado miembros, como el derecho internacional producto de los tratados internacionales de derechos humanos, efectivamente dicen que en Costa Rica hay que llevarla a cuentas en muchos aspectos, porque está cayendo en groseras violaciones de derechos humanos de múltiples maneras, sobre todo en derechos laborales y en derechos laborales en el sector público. Digamos, yo dejo aquí esta conversación, esta, no sé si primera parte, pero hubiera que reiterar el agradecimiento a la Universidad Técnica Nacional por permitirme estos, para mí, invaluables minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Albino. Indiscutiblemente el país vive una circunstancia crucial. Es precisamente por esa situación que hemos tomado esta iniciativa de generar este ciclo de programas de universitas, universitas que da origen a la palabra universal, da también origen a la palabra universidad. De tal forma entonces que queremos contar con la mayor parte de criterios de los distintos actores del quehacer nacional para dar ese sentido de universalidad. Hoy con don Albino Vargas, en lo sucesivo tendremos también a otros invitados e invitadas para contar con los distintos ángulos de mira. Realidades que están allí a vista y paciencia de todos nosotros. La gran desigualdad que vive el país, lo ha señalado con mucha propiedad don Albino, somos uno de los países con mayores índices de desigualdad en el ámbito latinoamericano. Se requiere entonces, sin duda alguna, atacar esta situación que va lesionando poco a poco la paz social. Es indiscutible también que se experimenta una orfandad política en materia particularmente de lo que es la política electoral. En definitiva, entonces, este espacio estará abierto para la comunidad universitaria y la comunidad nacional. Urge un pacto social de tal forma que la política será sin duda pues un ámbito de acción del quehacer académico. La política entendida como el arts beneficendi, como el arte de hacer bien las cosas. Costa Rica está en un momento en el que de forma coloquial podemos decir, para cerrar esta interesante conversación, que o nos unimos o nos hundimos. Así que en lo sucesivo será un honor contar de nuevo con su presencia, con su participación. Reiteramos el agradecimiento a don Albino Vargas y la gratitud a cada uno de ustedes que nos honra con su sintonía. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión en este ciclo de programas universitarias. Gracias por ver el video.